¡Vuelta, señores! Ya tenemos, ya acaba de esterizar la cuadra de Nuevo León, la cuadra de Nuevo León. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Ya tenemos, ya tenemos. Ya tenemos, ya tenemos. A las cuatro y media oiga, a las cuatro y media se fue a esa gran carrera estelar entre el templario y el perro. Las cuatro y media. Puro pinche templario, viejo. Ya llegó. El rey hasta no te revientes, jingona, por... ¡Ábranse! ¡Ábranse, viejo chavo! Claro que sí vamos a transmitir la carrera. Claro que sí vamos a transmitir este gran carrero. A las cuatro y media se va a jugar esta carrera. A las cuatro y media. Aquí ya tenemos al templario. Y ya tenemos al templario. Unas mil, que me voy a la gratis. Mira, acá está el número bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? La Baja Baja y es el templario Tengo el pendiente que podemos transmitir en vivo, directamente desde la mesa donde va a llegar el primer templario. Aquí tenemos al señor Juan Ruiz, el uno de los dueños de Sánchez, el primer templario. El dueño está aquí. Ahí quedó el templario, el templario de la cuadra Nuevo Río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.